La voz del pastor, escúchale el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Iglesia, podríamos decir, porque con el Espíritu de Dios la Iglesia nace y empieza a extenderse. Comparto con ustedes el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 a 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús entonces repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, qué bueno estar hoy celebrando esta fiesta grande de la Iglesia. La fiesta de Pentecostés. La fiesta del Espíritu Santo. Y como hemos leído en el texto del Evangelio de San Juan, se nos presenta una vez más Jesucristo resucitado, dándonos tres grandes dones. El don de la paz. Dice, la paz les dejo, la paz les doy. Pero también el segundo don que nos da el resucitado es la alegría. Ellos se llenaron de alegría al ver que Jesús estaba vivo, estaba con ellos. Y el tercer don, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Y a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Hoy estamos celebrando con gran alegría, con gran entusiasmo, esa fiesta del Espíritu Santo. Y a lo largo del Evangelio, podemos nosotros distinguir qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida. En primer lugar, el Espíritu Santo nos acompaña. El Espíritu Santo es ese que nos va dando la fuerza necesaria y nos acompaña en este caminar. Pero también el Espíritu de Dios es el que nos recuerda permanentemente las enseñanzas de Jesús. Lo dijo Jesús en el Evangelio. El Espíritu, el paráctito, el abogado, les dirá a ustedes todo lo que tienen que hacer. El Espíritu, entonces, nos va iluminando para hacer lo correcto, de acuerdo a la Palabra de Dios. Pero también el Espíritu de Dios nos da la fuerza para ser testigos, para dar testimonio de la presencia de Jesús. Y qué importante es para nosotros el testimonio de vida. Nosotros no podemos predicar con palabras lo que con nuestras propias acciones no hacemos. Y como cristianos, estamos invitados a dar testimonio permanente de la presencia de Jesús en nuestra vida. Y esa fuerza para dar testimonio nos la da el Espíritu de Dios. Pero también el Espíritu nos ayuda a nosotros a estar confrontando nuestra vida y a darnos cuenta cuando nos apartamos de Dios, cuando pecamos. El Espíritu de Dios es el que nos ilumina para ver dónde está el mal en nosotros. Y poder así, con una vida renovada, una vida de conversión, ir caminando cada vez más hacia el encuentro definitivo con Jesús. Pero también el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que orienta, es el que camina con nosotros. Y en ese guiarnos, nos va conduciendo siempre hacia el encuentro con Jesús y el encuentro con los hermanos. Pero, por último, también, el Espíritu de Dios nos da la oportunidad para glorificar a Jesús. A Él, el honor y la gloria. Por eso, queridos hermanos, celebremos hoy esta fiesta con gran alegría. Que el Espíritu de Dios nos inunde como inundó a los discípulos, a los apóstoles y nos lance a evangelizar. Los apóstoles, una vez llenos del Espíritu de Dios, salieron a compartir con los demás su fe, la fe en Jesucristo resucitado. Que el Señor y la fuerza del Espíritu nos asista siempre. Y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Domingo para todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!